Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Bienvenidos y bienvenidas al canal de Cultimedia Panamá. Hoy vamos a estar resolviendo uno de los retos que vemos todos los jueves a las 7 y 30 pm en nuestros directos en el evento de Style Leading. Si gustan participar, les dejo el enlace en la descripción para que puedan tener más detalles. Ahora veamos el reto de una vez. Este es el reto que vamos a estar resolviendo en este video. Presta atención, parece como si fuera como un sol con reflejo en las nubes, algo así. Es bastante interesante el reto. Les dejo la imagen. Como pueden ver acá, hay varios elementos importantes que debemos tomar en cuenta. Y es que tenemos un semicírculo en la parte de arriba y en la parte de abajo, pero también las líneas del medio tienen este borde. Como ustedes pueden ver aquí, tiene un borde que da la impresión que estuviera siendo parte de un relleno de algún círculo. Entonces, esto nos indica que deberíamos tener varios elementos acá del color de fondo para que den esa impresión de transparencia y que estas líneas simplemente tengan una opacidad o un overflow para que no sobrepasen ese elemento. Y de la forma del círculo. Aquí rápidamente vemos que tenemos que trabajar mucho con círculos. Este es el reto número 11. Por eso es el número que van a ver acá arriba. Y este es el documento que tenemos listo para que vayamos viendo nuestros avances. Entonces, vamos a hacer un cambio acá. Rápidamente vemos el código. Aquí no tenemos más que definimos el charset, que es para poder agregar nuestros caracteres como ñ y tildes, el título de la página o el título del proyecto. Y estamos usando la etiqueta link para referenciar nuestro archivo de estilos .css que se encuentra actualmente en Arraiz. Cuando ustedes descarguen el reto, van a ver que tienen las instrucciones, básicamente, de cuál es el resultado final y cuáles son los colores que se deben estar utilizando. Y reciben su archivo de estilos totalmente en blanco. Solamente con las variables personalizadas. Entonces, sin más, vamos a crear nuestro primer elemento, que va a ser nuestro div. Este div vamos a agregar una clase. Ya es muy común que utilicemos la clase MainContainer. Es como ahí va a estar almacenado todo nuestro proyecto, todos nuestros elementos principales. Ok. MainContainer, vamos a darle un Enter acá, un Enter aquí, para que esto vaya como que agarrando forma. Vamos, yo creo que ya podemos ir a trabajar con algunas cosas del CSS. Voy a eliminar este archivito de acá. Me voy al CSS. Y aquí vamos a definir rápidamente el body. Nuestra etiqueta body, o el elemento body dentro del HTML, lo que va a hacer es ayudarnos a colocar todo lo demás en el centro. Principalmente necesitamos un montón de elementos en el centro, y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos primero a eliminar todos los márgenes, o a resetear todos los márgenes que tenga el navegador por defecto. Lo primero que vamos a hacer, vamos a decirle que todos nuestros elementos, vamos a utilizar un Display Flex, vamos a justificar todo el contenido al centro, y también vamos a alinear todos los ítems al centro de la pantalla. Eso es lo primero que vamos a hacer. Cuando utilizamos el Display Flex, debemos también definir la altura y el ancho de nuestro disponible, o lo que vamos a estar utilizando en nuestra pantalla. Entonces, una vez que ya tenemos definido eso, vamos a agregar algo más, que es el color de Background. El color de Background nos va a servir mucho, porque va a dar esa ilusión de transparencia sobre algunos elementos. Entonces, ¿cómo hacemos llamado al Background? Ya lo tenemos definido en una variable personalizada, como MainBackgroundColor. Perfecto. Entonces, ya aquí, solo definiendo esto, si volvemos a nuestro proyecto, o nuestro elemento final, ya tendríamos el Background totalmente pintado con el color que necesitamos. Entonces, sigamos avanzando con algunas otras partes importantes. Bien, volvamos a nuestro archivo, y ya sabemos que tenemos el Body, y el Body tiene el color que necesitamos. Entonces, ahora vamos a agregarle algunos estilos a nuestro Main Container. Resulta que nuestro Main Container, si vemos el proyecto, acá, el resultado final, nuestro Main Container puede ser ese elemento que tiene el borde, que sería el mismo color que tiene el Background, para dar una ilusión de transparencia, o puede ser este elemento que sería el círculo principal. Él también definiría el tamaño total de todo el proyecto. El tamaño total, me refiero a la altura y al ancho del elemento principal dentro del proyecto. Entonces, vamos a colocar acá, Main, punto Main, porque estamos haciendo referencia a una clase, Container, Container, perfecto. Nuestro Main Container va a ser, vamos a subir esto un poquito más para que nos dé espacio, acá de pantalla, perfecto, perfecto, perfecto. Bien, entonces, vamos a definir nuestra altura, como les dije, nuestro elemento principal. Este proyecto va a tener una altura de 600 píxeles de ancho por 600 píxeles de alto. Lo definimos con a, height y width. Y ahí tenemos nuestro elemento en el centro de la pantalla, pero también necesitamos que tenga el mismo color de fondo. Podríamos hacer un copy de lo de arriba, pero también podemos aquí llamar al mismo color de fondo. Nosotros queremos que este elemento tenga el mismo color de fondo y que también tenga un border. Ese border, vamos a definirlo en 20 píxeles, es un border bastante, digamos, amplio para que nos ayude un poquito a dar la forma de los elementos que van a estar dentro del Main Container. ¿Y cuál va a ser el color del fondo? Del borde va a ser el mismo color que tiene el fondo. Y eso nos va a dar una ilusión bastante interesante de que todo es parte de un elemento transparente, pero en verdad sabemos que no. ¿Cómo hacemos que nuestro elemento, digamos, Main Container sea un círculo? Simplemente definimos el border radius y con el valor de 50%. ¿Ok? Vamos a bajar un poquito para no estar así como que en el fondo. ¿Ok? Otra de las cosas que debemos tomar en cuenta es que nosotros dentro de ese elemento de Main Container también debemos tener todos los elementos al centro de la pantalla. Entonces, vamos a utilizar para eso un display flex. Vamos a justificar nuestros elementos en el eje horizontal, en el centro. Eso lo hacemos con justify content center. Otra cosa importante es que como nosotros vamos a ir agregando elementos dentro del Main Container, por defecto, cuando definimos flex, flex va a tratar de ubicar o darle una dirección a esos elementos dentro de la fila. Es decir, si yo tengo un flex, un contenedor flex, y tengo dos elementos dentro de ese flex, lo que él hace es distribuir el espacio entre esos dos elementos en una fila. O sea, que en la primera mitad voy a tener el primer elemento y en la segunda mitad el segundo elemento. Nosotros no queremos eso, porque lo que queremos es que vaya colocando los elementos uno arriba del otro, no uno al lado del otro. Y así ya va a ir dándonos la forma que nosotros necesitamos internamente. Entonces, para eso debemos utilizar o cambiar la propiedad de flex Direction a Columna. Porque por defecto viene en fila, en Rows. Entonces, ahí le cambiamos esa dirección. Y también, como les comenté, todo lo que escape de esta forma, todo lo que sobrepase de esta forma, tiene que estar oculto. Entonces, para eso utilizamos el Overflow. Y aquí está, Overflow. Entonces, veamos cómo va nuestro proyecto hasta el momento totalmente transparente. Totalmente transparente, pero ahí vemos que el Main Container está en el centro, con una altura de 640x640. Eso es porque nuestro contenedor tiene 600x600, pero le agregamos un borde, recuerden, de 20 píxeles. Entonces, ahí se nos fue un poquito el asunto a 640 en total. No pasa nada, no se preocupen. Eso no va a cambiar mucho la forma de nuestro proyecto final. Entonces, ya ahí tenemos varias cosas. Tenemos el contenedor justo en el centro de la pantalla. Y también tenemos nuestro elemento Main Container definido en altura. Y ya tiene el borde que necesitamos para ocultar las otras partes del proyecto. Entonces, ahora vamos a crear otro elemento, que sería el que esté el primer elemento o nuestro primer semicírculo. Y eso vamos a definir un div. Ese div vamos a utilizar una clase. Digamos que le vamos a poner top y a la de abajo le ponemos bottom. Ok. Nuestro top va a ser el que define el espacio disponible para colocar ese elemento. Y el elemento es el que va a tener la forma. Pero para eso necesitamos entonces otro elemento dentro de top. Y vamos a ponerle así mismo, elemento. Y aquí tenemos nuestro elemento top y dentro de top, element. Entonces, vamos al CSS y aquí vamos a definir el top. Bien, el top es el espacio que va a estar ocupando esa cajita dentro de nuestro Main Container. Ok. Definamos una altura, que es la con la que vamos a estar trabajando. Una altura de 70 píxeles, es decir, del 600 y tanto que tiene disponible. Yo creo que ese elemento esté en 70 píxeles, ocupando 70 píxeles y que se vaya al ancho máximo. Esto no es tan necesario definirlo, pero definámoslo directamente que el ancho va a ser el máximo que tenemos disponible. Ok. Como nuestro elemento top contiene otro elemento, nosotros podemos jugar también con la propiedad de Display Flex. Ok. Vamos a subir esto un poco. No sé por qué siempre trabajo como muy pegado al borde. Ok. Display Flex. Y también necesitamos que se justifique de manera horizontal en el centro. Ok. Y ahí tenemos que nuestro elemento top va a tener un ancho y un alto definido. El Display Flex y todo el contenido que esté dentro de ese top va a estar justo, justo en el centro. Vamos a alinear todos los elementos al inicio, utilizando Align Items Flex Start. Pero esto se refiere a la manera horizontal, perdón, a la manera vertical, porque ya horizontalmente lo definimos con Justify Content Center. Y igual, para que nuestro semicírculo se vea chévere, vamos a utilizar un Overflow. Miren, nuevamente. Ok. Porque dentro de top está Element, como la marca Scale. Ok. Tenemos Element. Top Element. Bien. Perfecto. Entonces, ese elemento es el que tiene la forma que nos va a dar nuestro semicírculo. Entonces, vamos a definir rápidamente el color, porque él sí tiene un color diferente, que va a ser el secundario de nuestro proyecto. Va a tener un color secundario de nuestro proyecto. Si vamos directamente al proyecto, acá vemos que todavía no está cargando. Vamos a ver, ahí ya está cargando el color secundario, pero yo no le he definido ninguna altura a este elemento, ni ningún ancho. El que tiene altura es el top. Entonces, aquí no se confundan con esto. Simplemente no se ve porque no le he definido ninguna altura. Pero ya aquí ven que está cargando el color perfectamente. Entonces, hagamos precisamente eso. Definamosle una altura de 400 píxeles por un ancho de 400 píxeles. Sé que pueden estar pensando acá, vos. Vas a definir una altura y un ancho bastante amplio y el elemento tiene 600 píxeles de ancho y 100 píxeles de altura. Pero tienen que tomar en cuenta que nosotros solo necesitamos el semicírculo, que se vea el semicírculo. O sea, todo lo demás lo vamos a ocultar. Necesitamos solo darle la formita de arriba y por eso estamos usando Align Antex Flex Start. Entonces, ok, nosotros ya tenemos 400 por 400. Si vamos acá, aquí no lo salvé, perdón. Ahora sí, si vamos acá, vemos que tenemos nuestro elemento top de 600 de ancho por 70 de alto. Y nuestro elemento dentro de top por 400 por 400. Como estamos utilizando el Flex Start, solamente vamos a ver la parte de arriba de ese elemento. O sea que estamos bien. ¿Cómo le damos la forma de círculo? Ya sabemos eso. Así que simplemente agregamos acá un borde de Radius de 50%. Perdón, no 50%, 50%. Y ahí está. Nuestro semicírculo, tal cual lo estamos viendo acá. Esta sería esta parte. ¿Ok? Sería esta parte y es lo que estamos viendo aquí. No se preocupen si está un poquito abajo, porque es que no hemos agregado nada de los otros elementos. Así que a medida que vamos agregando los otros elementos, se va a ir acomodando todo ese asunto. Ok, sigamos, sigamos. Bien, ya tenemos el semicírculo de arriba. Posiblemente tengamos también el de abajo. Lo único que vamos a hacer es algunos cambiecitos ahí que estarían como dándole un acabado a la parte del semicírculo que va al final. Pero necesitamos otros elementos dentro de nuestro HTML. Y para eso vamos a definir una nueva clase que se llame línea. Esa línea es lo que va a tener la línea del color principal. Entonces, ¿cuántas líneas necesitamos dentro de nuestro proyecto? Necesitamos tres líneas que serían 1, 2, 3. Estas líneas tienen este efecto. Si lo pueden ver es como que estuvieran siendo manipuladas por algún círculo. Y precisamente eso es lo que están siendo manipuladas por un círculo. Así que vamos a definir la clase línea para darle valores de CSS a esas líneas. Ok, nosotros vamos a hacer algo interesante acá. Porque para simular el espaciado, podríamos utilizar otro elemento que esté ahí con el color de fondo. Para que haga ese efecto de transparencia. Pero también podremos agregar un margen. Porque igual el círculo principal que nos está albergando todos los otros elementos. Tiene ese mismo background. Así que con un margen nos va a resultar todo bastante perfecto. Así que vamos a agregarle una altura de 50 píxeles. Para que la línea sea un poquito menos alta que el elemento del semicírculo. Vamos a agregarle un ancho del 100% para que se vaya al 100%. Como les comenté, podemos aquí de una vez definirle un margen para el top. Un margen hacia arriba de 50 píxeles también. Y ponemos entonces finalmente agregar acá nuestro Main Line Color. Nuestro Main Line Color, que creo que estamos. Aquí está nuestra línea 1, 2, 3. La línea 1, 2, 3. Y algo no nos funcionó ahí con el CC. Sí, creo que puse Word Break. Y no era Word Break, era Width. Ok. Vamos a ver qué más. Main Line Color. Algo no le gustó acá. Que me faltó un guioncito. Errores de typo. Perfecto. Está quedando súper. Está quedando súper. Ya vemos que simplemente definimos. Ok. Tú vas a ocupar la línea de el Width. ¿Por qué me está marcando error acá? Ok. Dice que la propiedad es inválida porque algo hice. Y aquí estoy viendo que le puse dos puntitos. Errores, señores. Errores normales. Hay que corregirlos. Ok. Tenemos la línea. Esa línea tiene un margen. Y como ustedes pueden ver, ese margen nos simula como que ahí hay un elemento. Pero en realidad es un margen. Que nos da ese espaciado entre cada una de las líneas. Y a su vez nos permite ir teniendo la forma del elemento principal. Como ustedes pueden ver, la línea de acá está como en la mitad del círculo. Y lo que nosotros tenemos aquí está como en el final del círculo. No se preocupen porque nos falta un elemento, ¿cierto? Y cuando coloquemos ese elemento, la forma que rodea estas líneas va a cambiar. Para acomodarse exactamente a lo que estamos viendo aquí. Entonces, volvamos a nuestro HTML. Y nos falta un elemento que sería el elemento final. Pero resulta que es muy parecido al top. Porque también es un semicírculo. La diferencia es que es un semicírculo hacia abajo. Entonces, vamos a colocar acá el bottom. Y el bottom va también a tener un elemento. ¿Ok? Sí, creo que eso sería todo de parte del HTML. Y lo que voy a hacer acá es copiar todas las propiedades que tengo en el top. Y las voy a pegar acá. Pero le voy a cambiar esto a bottom. Y esto también se lo voy a cambiar a bottom. Entonces, aquí, si yo refresco, esto no me va a quedar perfecto. Exacto. No me va a quedar perfecto porque el semicírculo va a estar hacia arriba. Entonces, lo que tenemos que hacer acá, primero, antes que nada, es copiarnos el margen del elemento de línea. Para ponerlo aquí también. Para que nos haga el espaciado. Y ven que ya las líneas nos quedaron súper chéveres. Entonces, ¿qué otra cosa podemos hacer acá? Si nosotros jugamos aquí con un poquito el HTML. Tenemos acá esta propiedad que es la de flex. Y vamos a ver si ve, simplemente cambiándole de flex start a flex end. Él va a mostrar la parte del semicírculo que a nosotros nos interesa. Flex start es el inicio del elemento. Flex end, de manera vertical, es el final del elemento. Y ahí ya tenemos nuestro proyecto. Entonces, lo que vamos a hacer acá es simplemente cambiarle aquí flex end. Bien, y ya refrescamos y tenemos nuestro proyecto totalmente listo. ¿Cuál es la importancia del overflow hidden? Es que, si no, ven como las líneas, al irse al 100%, nunca hacen ese efecto como de rodeando un círculo. Entonces, lo que hace ese overflow hidden es que, ok, todos los elementos que sobrepasen mi espacio, simplemente se van a ocultar. Y eso hace que nosotros podamos crear estas formas fascinantes e interesantes. Hasta acá les dejo el video. Ya tienen el reto completo. Les voy a dejar en la descripción el enlace para que conozcan más de los retos de Style Leading. Y que puedan participar. Se unan a las sesiones que tenemos en directo. Siempre tenemos sorpresas para todos los que están participando. Y también les voy a dejar, obviamente, el enlace para que puedan descargar el proyecto ya completo. Y puedan tener ustedes a hacer sus experimentos localmente. Así que, para mí siempre es un placer poder compartir algo de conocimiento con la comunidad. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Chao.